Y Alisson Lorenzo se perdió una gran oportunidad, evidentemente de alcanzar la punta y quedarse en soledad. En el final del partido fue, además Alonso ganaba tres puntos muy importantes en la pelea por el campeonato, jugando la Copa Libertadores y poniendo un equipo alternativo, lo mismo que hizo prácticamente Arsenal de Sarandí en el Estadio Monumental. Se le daba por este gol de Blandi, mientras vemos el resumen del partido, este uno a uno, claro, de Avellaneda, vamos a ir al partido que se jugó en la provincia de Mendoza y que involucró a el San Lorenzo de Edgardo Bausa y a Godoy Cruz, donde en realidad, como decía Ale, se pierde una chance importante porque Colón de Santa Fe, recordamos... No lo merecía, además. No, 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 jugó mucho mejor Godoy Cruz, pero bueno, hay que estar atentos a esto que sucedía con el equipo alternativo que puso San Lorenzo Almagro, no puso las principales herramientas, sin embargo, Nicolás Blandi demostró que es un jugador... A derecho. Sí, sí, necesitaba la oportunidad de jugar todos los partidos, de tener continuidad, la que no pudo lograr en Boca Juniors, que a pesar de esto, cuando jugó en Boca siempre cumplió, esto es una realidad, también vale decirlo. Pero bueno, se le daba en el segundo tiempo, justamente después de muchas situaciones que tuvo fundamentalmente el equipo de Godoy Cruz, que busca puntos para escaparle a la zona complicada del descenso, donde también está involucrado Argentino Juniors, por ejemplo, un punto que no le sirve de mucho, decían los jugadores de Godoy Cruz ayer al término del partido, también su entrenador Almirón, que un punto es muy poco, pero claro, prácticamente con la historia sellada, con este gol de Blandi, faltando muy poco para el final, a ocho minutos de terminar el partido y posteriormente llegar al empate a través del gol de Facundo Castillón, con la ayuda de su mano izquierda, porque se acomoda la pelota, esta es una realidad. Ahí vamos a ver el momento justamente en que Castillón, desde el piso, acomoda cayéndose, esto es verdad también, por eso el árbitro Mauro Villano entiende que quizás no fue adrede, pero bueno, me parece que el instinto lo lleva, acomodar la pelota con la mano, al menos a priori se ve cuando cae el jugador, le queda servida para el 1 a 1 San Lorenzo, que desperdicia una chance inmejorable de quedarse como líder del torneo.